Pasé días tristemente, pero en eso en verdad no me enfoqué Y yo me hacía la mente de que todo el mundo se ponía enrede Y nadie sabe lo que me ha pasado De la caída yo me he levantado De la golpe me he recuperado Pero sí que yo era el día de mi suerte 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 Deme la blanda de ahí, la bestia, el de la maya, la blessing